¿Sabías que? ¿Sabías que? Que algunas de las maderas que se suelen utilizar carretas son el almendro y la corteza. Pero para el timón se suele utilizar maderas de árbol de inalto. 25 de noviembre de 2020 Decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.